...del Tuxtepec, del Tuxtepec contemporáneo, ya hacia la entrada del siglo XX. Recordemos que la producción de azúcar en base de piloncillo no era precisamente el azúcar como lo conocemos ahorita, pero si era la miel de trapiche que le llaman y el piloncillo, materia también de una producción en un tamaño ya importante. Así empieza y así se entra precisamente de lleno al siglo XX, 50 años después se instala la fábrica de papel de Tuxtepec, que se empieza a producir el papel para los libros de texto, terminando con el papel periódico en base precisamente al consumo de los pinos de la Sierra de Oaxaca. Desde allá se traía la materia prima para todas estas situaciones y 30 años después de ponerse la fábrica de papel, llega el ingenio Adolfo López Mateo, ahora sí explotando técnicamente como es debido la caña de azúcar, para hacer el producto refinado y también la producción de azúcares y de alcohol. Todo esto continúa hasta que se llega nuevamente, 20 años después de fundado el ingenio Adolfo López Mateo, llega la fábrica de cervezas en Tuxtepec, precisamente la compañía cervecera del trópico, y con ello también se forman un gran número de pequeñas industrias de la que hace este potencial tuxtepecano, la ciudad de Tuxtepec que entra de lleno así a su época contemporánea. Pero volvamos atrás, para que todo esto llegue y tenga un empuje, recuerden que las mercancías necesitan vías de comunicación. Siempre fue aprovechada la vía de comunicación del río, era la base desde la época prehispánica, en la influencia española también, y a principios de nuestra independencia, todo el siglo XIX, lógicamente todas las comunicaciones eran fluviales, pero llega el fin de ese siglo XIX y con el porfiriato se hace una enorme red de ferrocarril para toda la República. Y en Tuxtepec, aunque directamente a nuestra ciudad, no llega el ferrocarril en su primera etapa, sino llega hasta una ciudad colindante, la ciudad de Elule o Papaloapan, conocido ahora. Allí se hizo una estación muy grande y todo esto facilitó la salida del tabaco, la salida del azúcar y del plátano. Para entonces fue un auge también toda esta región, el auge platanero, lo que se le llamó el oro verde, pero ya había una vía de comunicación técnica como la que se hizo con los ferrocarriles. Lógicamente la situación para la industria, no para ahí, se construye precisamente en base a las inundaciones la presa de Miguel Alemán. Al construirse la presa de Miguel Alemán es para reducir las inundaciones en el bajo Papaloapan, pero también se pone una hidroeléctrica. A esto le da que cuando se hace precisamente la hidroeléctrica de Temazcal y pocos años después las de Chiapas por Tuxtepec pasan toda esa energía, camino al Distrito Federal y a los centros de urbanización que las estaban requiriendo. Pero en Tuxtepec llega, y usted todavía lo puede ver, precisamente pasando muy cerca de lo que es la fábrica de cervezas, donde todavía ve las columnas puestas, donde pasa la luz eléctrica, donde se está recibiendo, donde se está produciendo y donde se recibe la que viene del estado de Chiapas, que se une a la luz que se produce precisamente en Temazcal. Todo eso viene, ya se tiene ahora una energía más que llega a Tuxtepec. Teníamos ya vías de comunicaciones, energía y lógicamente Tuxtepec con ello, su comercio, su industria lo pone en un primer lugar, en un primer plano para esta región. La región de la cuenca, la capital es Tuxtepec, la ciudad más importante de la cuenca, segunda ciudad del estado de Oaxaca, pero la primera ciudad en agricultura, en ganadería y sobre todo en comercio y no quedemos que en la industria. En el sureste, pocos lugares hay con el empuje industrial, como lo tiene nuestra ciudad de Tuxtepec, como empujó y como viene siendo en su época contemporánea. Y recuerden que estamos próximos a recibir ya algo que será el gaseoducto, otro material para la industria que aumentará precisamente la idea de hacer más fábricas, más mano de obra en nuestra región.